Llega la noche y aquí estamos una vez más con ustedes para presentarles el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del sábado. A pesar de que la abundante nubosidad de la tarde le dará paso a un cielo ligeramente cubierto durante la noche, no se descartan lloviznas en Bolívar, Cesar y Córdoba. Sigue el tiempo seco reinando en las islas de San Andrés y Providencia, donde además se prevé un cielo con poca nubosidad. En el Pacífico las nubes y las lluvias podrían cubrir todos los departamentos. En la madrugada se espera tiempo seco en las regiones costeras. En las primeras horas de la noche se prevé que las lluvias caigan en Antioquia, norte de Santander, Caldas, Risaralda y Armenia. El resto de la región andina tendría tiempo seco. Todo parece indicar que las lluvias podrían persistir en el departamento de Bichada durante la jornada. En el resto del área predominará el tiempo seco. Precipitaciones ligeras se prevén en Putumayo, mientras que en los demás departamentos amazónicos no se advierten lluvias. Finalmente en la capital del país se espera nubosidad parcial y tiempo seco, aunque en el nororiente y sur de la ciudad no se descartan algunas lloviznas. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamientos en el río Guayuriba, atención a los niveles altos en el río Nechí y el río Cauca. Se reportan crecientes súbitas en la cuenca del río Cusiana y otros afluentes directos al río Meta. Alerta naranja por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en algunas zonas del departamento de La Guajira y Tolima. Máxima alerta se presenta en los departamentos de Meta, Boyacá y Antioquia por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.